Hola que tal amigos, estamos aquí con la danza ¿Cómo se llama esta danza amigos? La danza de los apaches Markelia De Markelia son, de Markelia Guerrero Pero dice que no están completos, nada más vienen en una parte No, porque lo recortaron El presupuesto, ok No quisieron mocharse, no quisieron mocharse para todo Ahí está la India, ¿no? La India, de los apaches La India de los apaches, ¿cómo se llama? Mariahiris de Aquila A ver Mariahiris, ¿por qué tiene pena o qué? A ver, echése un bailecito con los apaches ¡Ea, ea, ea, ea! A ver Mariahiris, ¿cómo bailan los apaches? ¡Uuuu! Así que es la India, Iris Y, wow, miren nada más La vestimenta Pero tú bailas con los apaches ¿O vienes con ellos también? Yo bailas con ellos ¿Y bailas con ellos? Ah, pero a ver, echése un pasito A ver, esos apaches No tenemos la música Ah, es otra música esta Ah, bueno Oye, yo puedo bailar con ustedes Casi estamos del mismo color, miren Ah, sí, claro, sí Mira, si quieres La computamos No, también así Saludos, mis amigos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!